hola chicos hola a todos y bienvenidos al último vídeo de la temporada ya confirmado el ascenso vamos por la copa chile increíble temporada no me la veía venir para nada hemos tenido suerte en la copa más que nada la verdad que no hemos tenido rivales tan complicados como podría haber sido digamos vamos a unir compañías antofagasta igual no es un rival fácil la carrera copia poco con con nacional pero es que no ha sido un camino tan complicado como podría haber sido si por otro lado deportes santa cruz eliminó a colchagua curico al altar de wing a deportes meli pilla y la u de conces la verdad es que y si nosotros vemos los cuartos de final el único de primera la copia poe en octavos colocó lo perdió con 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 la verdad increíble no realmente increíble esta copa la u de chile había perdido con everton en el en la fase anterior y en español había quedado afuera con con nacional también y que realmente sorpresivo todo no en esta copa nosotros aprovechamos y vamos a la final y vamos a enfrentar a santa cruz un rival complicado un rival complicado tienen algunos jugadores muy interesantes vale desma siendo la gran figura el jugador de 29 años a préstamo de antofagasta en principio la figura del equipo por rendimiento y por estrellas no 11 sobre 13 asistencias 10 goles para luciano parra que es el goleador del equipo el segundo goleador en realidad fíjate que desma tiene goles y asistencia ya dos cosas llevando el equipo hacia adelante así que va a ser un partido para nada para nada fácil bienvenidos vamos a estar hablando un poquito de que estuvimos haciendo como cuáles son los planes de ganar adelante con el equipo me parece que vamos a activar esta estamos bien con el banco de suplentes el equipo titular igual para el rival vamos a preguntar al segundo pero además al desma que es básicamente el que va a hacer todo leandro barrera mira no mando a 33 años va a ser titular y bueno a iván le desma lo vamos a presionar lo más posible pero tenemos mucha gente en el medio con sangüesa en el arco camino al arco no soy de cortés de yamberón en el medio junto con díaz con meléndez con monardes en la media punta enrique celta miranda en el banco enso guerrero jose martínez luquitas carreño martín villarroel ya están espinoza stefan pino y sebastián gallego señores ah tengo que tener dos super macarreño a cuatro tiene que ser izquierdo van a lanzar guerrero afuera a la vena adentro el otro sub 21 va a tener que hacer olivares para pagar los platos rotos va a ser espinoza más que nada porque llego tiene más flexibilidad no puede jugar también en mitad de la cancha en la media punta más puntualmente entonces la idea de lo que se viene en adelante no va a haber un especial propiamente dicho si vamos a tener un capitulo tipo pretemporada voy a ir guardando la partida cada un mes y la vamos a repasar pero no va a haber un especial propiamente dicho porque no tengo tiempo para hacerlo sinceramente pero vamos a intentar primero al final siento que clasificamos a sudamericana además si la ganamos lo cual sería totalmente increíble ¿no? estar en primera división además estar jugando copa sudamericana vamos a poner extendidas entonces en el comienzo va a sacar Camilo acá es donde se hacen los héroes muchachos de día en Verón Monardes que toca con Enriques palo y afuera palo y afuera oportunidad de oro 11.911 personas para ver este duelo inesperado quizás en la final el Tamirano que gana Lauler va con Enriques con barrera y marcar al 10 de ellos hay que marcar al 10 de ellos en realidad no usa la 10 ¿no? ¿qué es más? no me acuerdo ahora pero no importa media punta centro si el DT no sabe quién es el que hay que marcar estamos complicados ¿no? pero bueno Camilo toca con Díaz va con Deyan la tiene Deyan atrás con el arcón el arcón que toca con Osorio pero que se adelanta pelota dominada toca con Cortés viene Cortés le va a picar ahí Monardes no, Cortés se manda a él Monardes llega al fondo tira al centro perdón Cortés para el Tamirano la pelota que se ve por arriba un cabezazo difícil que entre ¿no? difícil que entre pero bueno Ledesma usa la 8 este es Ledesma ya lo habíamos visto pero vale la pena repasarlo porque tiene muy buenos números para una segunda edición de Chile son muy buenos números 20 minutos estamos en extendidas poco pasa la verdad o sea que por más que pongas extendidas y nadie patea el arco no va a pasar nada acá ¿no? 25 minutos todo sigue cero por cero vamos a animar Camilo va a sacar largo con Monardes Monardes devuelve bien para Camilo en el centro de gente en el centro de gente viene para Enrique otra vez pegada en el poste ay 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 otra vez no primera vez en principio de que el anterior no había sido en el poste estamos bien está parejo el partido hemos llegado alguna vez más nosotros pero un parejo por agarrar el partido Camilo que otra vez pasa el ataque como pasa lástima que se va se va Laudax el muy traidor Pino que rechaza le vuelve a quedar a Camilo que otra vez se va a tirar al fondo y otra vez Lauler que saca siempre aparece una piernita de Ian Verona al medio para Monardes que le pega de ahí se hace ese gol cerramos el estadio eh se hace ese gol cerramos el estadio ay 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 Monardes buen partido del equipo en general por Agra Díaz acá con el Camirano que pivotea el empa pero que pima el fútbol por la Serena tocando de primera Camilo que llega al fondo Camilo que va Camilo que sigue Camilo que me dio vuelta Ian otra vez para Camilo pero que linda jugada el centro de atrás para el Tamirano ay no le quedó no le quedó pero gana bien arriba la Serena presionando alto Camilo otra vez no lo pueden parar Camilo bueno dije eso y la he perdido no pero recupera Camilo recupera pero que piva el fútbol Camilo lástima que se paga Camilo otra vez que linda pelota que le pusieron al Tamirano no te puedo creer había sido Díaz no te puedo creer definió la pelota que pegó en el palo ahora sí dos postes ya en este primer tiempo la verdad no estoy como para tocar nada sinceramente estamos jugando estamos jugando bien estamos bien falta el gol nada más que es bastante importante pero bueno detalle y los muchachos están nerviosos inquietos no 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 pasa nada estamos jugando bien estamos jugando el marcón bastante bastante preocupado vamos a animar a los muchachos en el comienzo del segundo tiempo la tiene Matías Cortés Enriquez está jugando un flojo partido por ahora Osorio que la tiene Osorio que sale toca con Monardes Monardes con Osorio las consangüesas 35 minutos queremos el título queremos la copa señores ganar con creo que Sudamericana entras a la fase previa acá en Chile los cuatro que van juegan entre sí y quedan dos para las fases de grupos entiendo que es así el sistema en caso de ganar la copa pero bueno sea para ellos o para nosotros el sistema no va a cambiar pero está solo para Cortés que saca para el medio cuidado con eso cuidado con eso ay 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 que manera de complicarnos son los 36 minutos por ahora Cortés no está teniendo un gran partido flojo partido también de Enriquez parece que se delinean ahí un par de cambios Edesma media vuelta para 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 sangüesa que tapa y vino justamente por el lado de Cortés así que va a entrar José Martínez Enriquez también va a entrar Sebastián Gallego en el último partido de él de varios en realidad con la camiseta del granate cuidado del papallero parra ay no me jodas no me jodas están viniendo ahora están viniendo ahora vamos a ver si los cambios dan resultados vamos a animar es gol gana esto eh tiene una pinta de gol gana terrible 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 mmm no sé no sé ahora no estoy para hacer cambios lo suspende no suspende amigo o él ya no sigue en el club mmm cambios van a ser por cansancio más que nada eh ha llegado el caso Melender Gallego está adelantado me parece no el árbitro va hacia el centro gol carajo gol Gallegos gol Gallegos gol Gallegos Monardes pelota para Melendez no no estaba amonestado ¿sabes? García iba para un lado la pelota que fue para el otro con el rebote ahora ya saben ¿no? va a buscar y no va a buscar va a hacer el camino bastante cansado va a entrar a la vena vamos a refrescar adelante refrescar adelante tercer objetivo Gallegos un poquito más atrás va a lo voy a elogiar porque se viene el corner para Deportes Santa Cruz entra Pino señores el grandote en el primer palo que gana justamente y saca pero le vuelve a quedar a ellos el pino sale de maaa Sangüesa ah la pelota que sacó el arquero la pelota que sacó el arquero señores 80 qué pelota que sacó Sangüesa estuve a punto de fichar un arquero realmente me arrepentí dije no Sangüesa está rindiendo mira como me paga Sangüesa sacando un pelotón 80 minutos el último cambio va los últimos dos van a ser por cansancio seguramente en la mitad de la cancha para renovar tiene Dias toca con Dejan Dejan que se viene se adelanta abre pelota y Camilo que estaba boludeando y pase de Dias no fue el mejor y cuidado porque ahora la perdimos en la salida y estamos mal parados se viene Spinoza ay no me jodas mira el gol de mierda que nos hacen la puta que me parió está el atado mira el gol de mierda que nos hacen la perdimos ahí en la salida y después mira como quedamos parados muchachos pusimos la formación que no arriesga justamente para no arriesgar mira como define la Sangüesa flojísimo dios vamos a pasar de ahí aca vamos a pasar de acá muy bien ya y vamos a aca ah este un solo cambio claro bueno entonces VILLARROELPORT Yo no te puedo creer que gol pelotudo que nos hacen, como se puede quedar tan mal parado Ganando 1 a 0 la final Leían abrió para Camilo, perdón para la vena, ya no está Camilo para la vena Pero ya se quedó corto Barrera que se viene ahora No me acuerdo si esto va a penales o qué O vamos a la larga, hay penales Bien, va a arrancar Díaz, Pino bastante nervioso Vamos a poner un segundo, Joel, Meléndez, Osorio, Gerroel también está nervioso Voy a poner a Monardes que está más tranquilo Después a Gallegos y el resto, bueno Y digamos, buena suerte Buena suerte Buena suerte para todos Hay penales, señores Vamos a poner detrás del arco la cámara Ya Kilómetro Perfecto Pero está bien Pero está bien, señores Arranca entonces pateando Santa Cruz A ver si Sangüesa soluciona lo que hizo No fue todo culpa de él porque la verdad es que perdimos una vuelta increíble Estábamos mal parados pero el arquero también respondió flojo El primero adentro para Santa Cruz Se adelanta Díaz Adentro Adentro A uno A uno A uno A parra ahora A parra Ay, mirá donde la puso Imposible sacarla para la Sangüesa A Stefan ahora que estaba nervioso pero es un buen parador Papi Papi, no Ay, Dios mío Lo tocó el arquero Ay, Dios mío Lo tocó el arquero Casi Casi, casi, casi Va barrera Dos a dos Va el zurdo La cruzará No, la cruza Abre el pie Va el siete Va el siete ahora Va Meléndez Meléndez al medio Y tapa García Manera de perder finales Podrido de perder finales Vamos muchachos Igual falta, falta, falta Hay que meter los dos Y ellos tienen que errar el último Va Osorio ahora Qué mal que patió Manardes Qué mal que patió Manardes Al zurdo Va Osorio Al medio otra vez 4-3 Tiene que errar Santa Cruz Va a tirar Va en la figura Me imagino Para el último penal No Va Gaete Con la cinta de capitán Va el capitán Para darle un título histórico Para los dos sería histórico La verdad Gaete Sangüesa Vamos carajo Vamos carajo Vamos Sangüesa Y vamos a Nardes ahora Por favor Por favor Monardes No, claro Antes no había sido Monardes No lo dejo a patear ahora Ay Monardes Por favor Si, si, si Hay vida Hay vida todavía Vamos Sangüesa Que ya tapó uno Sexto penal Va Oh, gas Batido Bárbaro Gas Bárbaro Batido Ay Dios Sufrir Pero hay que sufrir A Gallegos El Uruguayo El experimentado Número 10 Del equipo Gallegos Gallegos Vamos adentro Vamos 5 a 5 Séptimo penal Viene Mendoza Para el Santa Cruz Ay, Sangüesa Adivinó Y no llegó Ah Qué lástima Qué lástima Qué lástima Va Villarroel Ahora Creo que hasta el séptimo Había puesto pateadores Y después dije Bueno Que vaya el que tenga que ir Va Villarroel Villarroel 6 por 6 Va el pino De ellos Vamos ¿Quién va? Va Martínez Se viene el número 3 A patear el último penal Va el zurdo ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Copa Chile, señores Para la Serena Increíble Quién lo hubiese dicho Increíble Toda la suerte Que no tuvimos En este FM24 Con los sorteos La tuvimos En esta Copa Chile De todas maneras Hicimos Lo que teníamos que hacer Es ganar Todas las rondas Y ganar La final, señores La Serena campeón Se mete en Sudamericana Lo cual implica Tener Un dinero extra Que no teníamos Planeado tener Levanta la Copa Chile Que es negra Por algún motivo Lo desconozco El Papallero El Granato, señores Campeón 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 De la Copa Chile Festejan ahí Los directivos Festeja El Carri, claro El Carri El número 9 Que levanta la Copa Enhorabuena, chavales Sale un logro ahí De ganar una Copa Sí, señor Había errado Meléndez Meléndez Había sido Que errado Llego Se va a ir 373.000 euros Además La Serena Gana la Copa Chile Había ganado En 1960 60 La Cruje Mira Increíble Increíble Ya estoy acá Ya soy empleado Favorito Sí, señor Ves Está la gente Que quiere Que quiere Cabrucola Que sea el último Campeón La Copa Pensé que era su Gana Ronda No estamos listos Para esto Pero La Ronda De la Libertadores O sea que Encima Después vamos a Revisar la Primera División Encima sacamos Un lugar acá Si quieren matar Palestino Palestino Muy complicada Ahora Por el lugar Muy muy difícil Era Unión Española Cobre Sal También estaría abajo Invo se alejó Bastante Aunque está Tres puntos Nada más Pero Estamos La segunda Ronda De la Copa Libertadores Que entienden Esto es Cierto La final del 75 Vengo La segunda Ronda Tenemos Ok Por ejemplo Por ejemplo Ah Eh Pases La segunda Ronda De clasificación Por lo cual Le tocó Portuguesa A Venezuela Ok Palestino Esportivo Trinidense A equipos Colombia Estaba Nacional Difícil O el grupo Puede tocar Cualquier cosa Básicamente La segunda Ronda Los ganadores Se clasifican Para la tercera Ronda Que hay Los que pierden Afuera Hay que pasar A tercera Ronda Para poder Bueno Bueno 45 mil euros Además Devo City Frente Colina Ok La mayor relación Fue el Con Con Nacional Claro que Si Somos Campeones De la Copa Chile Y vamos A estar En la Copa Libertadores Del año Que viene Insólito Si vamos Al plan De plantilla No hay Muchos Jugadores Sinceramente Vamos A ver Si Ah Llega un Preparador Físico Por cierto Porque nos Habilitaron Un Empleado Más El Gutiérrez Bastante Bastante Bueno Para Para el Año Que viene Por cierto Hice una Oferta De Varias Ofertas De Decisión Pero La posibilidad De traer La No sé Si va A pasar Y Otro Es Tan Yo Se Que No Lo puedo Ojear No Lo Puedo Traer A Préstamo Pero Están A Sub 20 De Gana Así Que Dije Por Que No 7000 Euros Da Igual De El Borussia Estuvo atajando En la Primera División De Chile Al Borussia Además Histórico De Comunidad Hispanohablante Argentina Y María Por 83000 Euros Lo Cual Es Bastante Pero Tampoco Es Una locura No Está Pasa Que No No Tengo Ojeado Puede Ser Mejor O Puede Ser Peor Sin 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 Principio Te Pongo Juro Que Es Mejor Acá Es Probable Lo Mental Sabemos Que Gru Saga Perdón Lo Mental Sabemos Que Gru Saga No Es El Mejor Ay Que Dudas Que Dudas Bueno Si Creo Que Creo Que Vamos A Aparte Que Bien Creo Que Es Un Buen Arquero Resumen De La Temporada Y Está Campeón De La Copa Chile Fichamos Un montón De Jugadores En realidad Todos Fichamos Pocos Pero Bueno El Fichaje De La Temporada Fue Este Fichamos Nosotros De hecho La Primera Edición Terminamos Terceros A Tres Puntos Del Campeón Santiago Morning Decide Finalmente La Copa Chile Bueno Como Vimos Bien Salimos Campeones La Reputación De Club Mejor A Dos Estrellas Y Media Obviamente Mejor Porque Es La Primera Temporada Melende Es La Camiseta Más Vendida Lo Melendez De Gamberón Y Díaz Monardes Altamirano Gallegos Creo que Tiene toda la lógica El mundo Veinte goles Para Altamirano Muy bueno Melendez Diez goles Diez asistencias Camilo Once Asistencias Ocho Y siete Para Monardes Ojo Con Monardes También aportó Lo suyo Gallegos Que se va a ir Nueve Y cuatro Escortes Siete Asistencias Bien ¿Verdad? Muy Muy bien Premio Para el jugador De la temporada Fue para Melendez Lendez Jugador joven Fichaje de la temporada Estefan Pino Gol de la temporada Para Altamirano Máximo Gol para Altamirano Más asistencias Para Camilo Con once Siete Es el jugador De la partida Altamirano La media Más alta Fue para René Melendez Y más pases Completados Fue para Raúl Osorio Obviamente Son dos récords Porque es la primera Temporada Señores y señores Gurusiaga Va a ser parte Del primer equipo El año Que viene Comparamos Gol Con los pies Es mejor Sangüesa Técnicamente Es bastante mejor Gurusiaga En prácticamente Todo Es medio distraído Tiene más alcance De salto Más equilibrio Más fuerza Va a ser el titular El año Que viene 29 años Además tiene Tiene con qué Tiene con qué Tiene el aficionado Obviamente Aumentó la cantidad De seguidores Ser competitivos Intentar evitar El desempeño Para sueldo Fútbol ofensivo Fútbol de posesión Nada Del otro mundo Pide el equipo Guerrero Y Altamirano Bien Vamos a Objetivos Copa Libertadores Vamos a Tener una buena Actuación Es eso Primera división Ok Es decirle que tenemos La chance De Creo que tenemos Una cierta chance De Nuestra planilla Es la más débil La primera división El chileno Y la más débil De la Libertadores Obviamente Tenemos un plantel Súper corto Porque bueno Quimbo Bio Bio Quimbo es literalmente Al lado de la serena No La Bio Bio Y vamos a Arreglar Una Para hacer un equipo A ver si Gira cerca Ah La zona de Guachipato De New Lens Bueno Vamos a Lensé O Guachipato Guachipato Igual es un rival Bastante grave Bastante complejo Guachipato El último día Vamos a Poner Fuera de casa Tenemos Guachipato Y Vamos a poner Dos ahí A mitad de camino Lo que No hay nadie Guachipato Con su Lensé Bueno vamos a poner uno en el primer día Y otro en el último Vamos a ver bien Pues Cuando toca la Libertadores Y eso La verdad Bueno Llega Llega Va a llegar Sanliosei A ver Caso 7 Igual Bueno Tiene ese No es Desganez Está muy bien A ver Quien jugó Va a ser largo esto Porque todo lo que no Veamos Acá todavía no termina Esto es increíble Pero Cogresal Habrá jugado Segunda Ronda Chile No Centro En el directo El amigo Conido De Cogresal Dos Estilo Juego Primer Ah Sí Ok 7 del 2 Ah Primero arranca La primera 10 20 del 1 Hay tiempo Acá Hasta el 20 Del 1 Vamos a tener Vamos a poner Un partido El 11 Vamos a jugar Con palestinos ¿Por qué no? Salca Bueno Bueno O al contra Argentinos También En principio Parece En Tucumán Es el más importante Al menos En cuanto a Primas Que nos pide Pero Acá arriba No vamos a poner En principio Vamos a darle a continuar Lo que yo les quería mostrar Igual Es esto Próxima temporada Preguntar el segundo Sugerir para todo Ah Este Ok Acá Tengo cruceada Que va a estar llegando Ok Lateral derecho Nada Muchachos No hay un lateral derecho En el club Tenemos un par de jugadores A pruebas como En el 2021 Oh Lo que pasa es que tampoco Con fichar 800 argentinos Pero no hay lateral derecho Lo que pasa Lateral izquierdo Tampoco José Martínez se va Así que complicados En la defensa central Tenemos a Osorio Osorio Bueno ya están ellos ahí Pero tenemos ahí no mejor Así que tenemos un solo central La defensa es un central Eso es lo que Pero bueno Piedocampista Tenemos a Meléndez Que se queda Etan Espinosa Se va ahora Ah ok Ahora sí Ok Garbusiaga Es de acá Pero no me muestra Que bien Tiene que poner Temporada actual Bueno Meléndez Está Estamos a Nardes Los dos Realmente No hay más En la media punta Nardes Meléndez Y arriba Sí tenemos Y tenemos Está A prueba Barceló Pido Una hita Y si va a estar llegando Es Nicolás Castillo Llega el Tamirano Perdón Sigue el Tamirano Está Estefan Pino Está David Enrique Es el jovenil Así que hay algo De profundidad Acá está Olivares También que se queda Este chico que llega De Lanús Rodrigo Jiménez Chico también llega Así que En la delantera Estamos bien En la media punta Ponerle estamos bien Porque en realidad Espinosa Y Meléndez Creo que puedo jugar Ahí Monardes Espinosa No quise renovar Iguales Meléndez Y Monardes O sea que Básicamente Tenemos que armar Un equipo nuevo Realmente Porque hasta ahora Los fichajes confirmados Son Matías de la Vega Que es Ah este chico No se los mostré Pero es un Buenil de 20 años Que va a venir a ser Tercer arquero Porque no teníamos Tercer arquero Básicamente Guru Seaga Central los 6 Que bueno igual Estos son todos Los que Entré en la prueba Y me dijeron que no Esperemos Después tenemos a Rodrigo Jiménez Y Las Castillo Eso es todo Realmente Tenemos un plantel Muy 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 corto De nuevo Los que están a prueba Son estos Hay varios muy interesantes Por ejemplo Otormin Pero me pedió una fortuna De dinero Que no lo puedo pagar El arquero Sabía Había un par También tenemos acá Un español Ángel Sánchez Pero juega Extremo Estamos jugando Este nombre La verdad Lo traería Con el nombre A Shilov H Luz Haitiano La verdad Es una locura Porque No tendría Esta carrera Es hermosa Francia Bueno De Haití a Francia No me parece tan loco Porque tiene Seguramente Doble nacionalidad Aunque acá no está Seguramente sí Después estuvo en Dinamarca Volvió a Haití Y estuvo jugando En el Real Santa Cruz En la primera división Así que bueno señores Lo que vamos a hacer es Yo voy a ir guardando Cada un mes Más o menos El primero De 4 de enero Cuando abra el Llajes Vamos a hacer un capítulo Un mini Pero como ven Tenemos Tenemos Pocos jugadores Pocos jugadores Que van a estar acá Disponibles para el año que viene Calzamirano José Martínez está ¿Por qué no me apareció? Después José Espérate Quiero buscar un A ver por qué Tal un bolsa va a seguir acá Está Meléndez Este Paspino Ardes Osorio Enriquece y Olivares Así que en la defensa En realidad sí Está Martínez Es cierto No solamente un solo central Está complicado Está complicado Pero bueno Va a haber que laburar Gente gracias por estar del otro lado Ganamos la copa Ascendimos Mejor imposible Sinceramente Mándonos a grande Gracias por estar del otro lado Dejes un buen like Suscríbanse al canal Y nos vemos el año que viene Para jugar libertadores Y jugar la primera edición De Chile Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!